Bueno, me presento en primer lugar, soy Javier Lorente, presidente de la Federación Navarra de Rugby, que me toca hablar en nombre de las 41 federaciones que estamos aquí representadas. Como veis, muchos de la... bueno, aquí estamos presidentes, estamos también gente que trabaja en las federaciones y como veis también incluso un poco también el futuro de nuestro deporte. Como parecemos aquí, lo hacemos dos meses después de nuestra primera salida a los medios de comunicación y lo hacemos las 41 federaciones que lo hicimos hace dos meses. Y lo primero que quiero destacar también es la unidad, es decir, después de dos meses de diálogo fallido con la administración y de muchas también, bueno, pues decepciones por nuestra parte, pues seguimos las 41 y eso también es importante destacarlo. Lo hacemos aquí en el Navarra Arena, en un marco diferente del que hicimos la primera comparecencia, precisamente para destacar, bueno, lo que consideramos algo curioso, es decir, este recinto en Navarra Arena, como veis está cerrado, está... bueno, pues las matas empiezan a salir ya en los parterres y ha costado 60 millones de euros. El futuro en un futuro, se supone que albergará 10.000 personas para ver deporte. Nosotros, las federaciones que representamos, cada fin de semana, cada día prácticamente, con 2.200.000 euros este año de presupuesto público, sacamos a la calle, a los campos, al monte y en general a la actividad deportiva para hacer deporte a unas 60.000 personas, es decir, 6 veces más de las que caben aquí. Lo hacemos simplemente, bueno, pues no queremos más dinero, como ya dijimos hace dos meses, no queremos tampoco gastárnoslo como nos dé la gana y sin control, sino que queremos simplemente un modelo que asegure nuestra supervivencia, que es lo que vemos amenazada ahora. Hace dos años, en 2012, iniciamos un proceso de diálogo con la administración, con el gobierno, para, bueno, pues variar los criterios que regían el nuevo sistema que entonces, a través de una orden foral, se había decidido poner para las subvenciones de las federaciones. Entonces, este mecanismo, para explicarlo rápidamente, lo que hace es que las federaciones recibamos una subvención con respecto a un porcentaje de gasto que nos obliga a gastar muy por encima de lo que tenemos, es decir, porque nos obliga a gastar al 100% un presupuesto cuando a veces, pues no tenemos, no hemos conseguido la vía de financiación suficiente para el resto del presupuesto que no asume la administración pública. En este caso, además, también nos obliga a devolver parte de los subvencionados si no conseguimos, como os decía, ese dinero que se nos obliga a gastar. Lo hacen, además, a la vez de que se nos ha instado desde entonces, desde 2012, a ser imaginativos, nos dijeron, en el Departamento de Políticas Sociales, y por tanto a gastar menos en tiempos de crisis y con menos dinero que teníamos hasta entonces, tanto en lo que se refiere a lo privado como a la subvención pública. Después de dos años de un diálogo que consideramos ha sido leal por nuestra parte, como ya sabéis, nosotros prácticamente hasta hace dos meses no dijimos ni siquiera que estábamos descontentos con algo, que sí que cualquiera que conozca un poco el interno de las federaciones sabía que estaban las cosas bastante descontentas de todas las federaciones, pues las cosas no solo no han cambiado, sino que han cambiado a peor, porque pasa el tiempo, porque la situación de las federaciones es peor y porque algunas, por ejemplo, pues se han tenido que endeudarse para este último año para cumplir el gasto que tenían que cubrir y al que les obliga esta orden foral. Incluso, por ejemplo, como ya sabéis, la semana pasada recibimos el primer pago de la subvención de 2013 y algunas federaciones han tenido que incluso recurrir a personas personales, presidentes que han puesto dinero en su bolsillo para intentar tapar agujeros que se estaban produciendo porque no tenían liquidez para el día a día. Hace dos meses pedimos volver al sistema de convenios, un sistema que había regulado durante muchos años la relación entre la administración y las federaciones. La respuesta del gobierno fue que era imposible porque la ley de subvenciones lo impide. Sin embargo, hemos consultado, lo podéis hacer vosotros también, el portal de subvenciones del gobierno de Navarra, el portal de transparencia, y vimos que hay concretamente 25 subvenciones que se han concedido, muchas de ellas por el Departamento de Políticas Sociales, con el marco regulado por convenios. Es decir, no es así. No obstante, nosotros asumimos el criterio del departamento de que quizás ahora no es posible volver a los convenios y lo que hemos pedido, lo que pedimos en una carta que mandamos al Departamento de Políticas Sociales y a su consejero el pasado 10 de junio, es unas peticiones, tres peticiones muy concretas, que consensuábamos las 41 federaciones que estamos aquí representadas. A día de hoy seguimos sin ninguna respuesta, dos meses después, a esa carta que hemos mandado y que sabemos que está registrada. Y por tanto, tenemos que trasladar estas peticiones a través de los medios. Eran tres puntos. El primero de ellos es trasladar a la orden fuera del 2015, del capítulo 4, que regula las subvenciones, al capítulo 2, que es el de gasto corriente, como ocurre por ejemplo en los juegos deportivos, del apartado de funcionamiento, gestión, tecnificación, indumentarias y equipamiento. Es una posibilidad que está avalada por los técnicos del Instituto Navarra de Deportes y Juventud. De hecho, fue uno de ellos el que la propuso. Y basado en el hecho de que la actividad deportiva es una delegación que el gobierno hace a las federaciones de una función propia, según la ley foral del deporte. Como decimos, es una idea que surgió del propio departamento y que a día de hoy sigue sin respuesta. El segundo punto es conceder las partidas pendientes de 2013 a 11 federaciones que aún no las han percibido y dar por cerrado ese ejercicio sin exigir devoluciones, algo que hoy, ocho meses después de que haya terminado el 2013, todavía seguimos sin saber y sin estar aclarado. También, el tercero, es garantizar que la partida comprometida por el departamento para la subvención de las actividades de las federaciones se dedicará íntegramente a ello, sin obligar a devoluciones. Pese a lo que el Instituto Navarra de Deportes y Juventud ha asegurado a algunos periodistas que la semana pasada le preguntaron, la orden foral de 2014 no cuenta con el acuerdo de las federaciones porque nuevamente, de nuevo, como decía, obliga a gastar, aunque no se tenga, y amenaza de nuevo con las devoluciones. Es un marco perjudicial para las federaciones y ya habéis visto que ha llegado en agosto lo comprometido para abril. Resulta llamativo que, tras tres años avisando de que este marco no se estaba ahogando, la respuesta que llega siempre es que la ley es la que obliga a este marco y que no podemos pretender que la Administración se salte la ley. Ley con la que convivimos desde hace muchos años, la de subvenciones, y a la que ninguno queremos sortear. Pero también las órdenes forales, que son las que nos regulan, no las leyes, sino también las órdenes forales, son textos legales que dicta el propio Gobierno. Ley por otra parte que también se puede cambiar, como demuestra el cambio que en tiempo récord, dos días, realizó el Gobierno precisamente para salvar la situación de crisis institucional que vivía Osasuna, aquí detrás nuestra. Las federaciones, las 41 federaciones, solicitamos al Gobierno que atienda estas tres peticiones concretas y lo haga respetando además también a sus representantes, que como decimos, llevamos dos meses sin recibir respuesta por parte del Gobierno. Las federaciones representamos a 55.130 personas con licencia, y nos veremos con serias dificultades para desarrollar nuestra labor si no se solucionan estos problemas en breve. Varias federaciones, como ya os he dicho, están en peligro, evidente, de desaparecer. Esto es lo que queríamos contaros. Como decimos, básicamente lo que queremos contar es que damos por agotada esta vida del diálogo con el Gobierno y que nos plantearemos otras movilizaciones o otras series de actividades si no se atiende a la que estamos pidiendo, a estos tres puntos básicos. Y si tenéis alguna pregunta, pues encantado de responder. ¿A quién tenéis de interlocutor y quién no os contesta? Bueno, la carta está dirigida, está enviada tanto al consejero Inigo Alli como al director del Instituto de Navarra de Deportes y Juventud a Proderín Durain. Ambos nos dijeron que nos responderían por escrito y ambos de momento pues siguen sin responder. ¿Hablabas de otras medidas? ¿Se puede avanzar algo o no os lo reserváis? Bueno, no tenemos consensuadas, pero evidentemente hay dos cosas claves. Por una parte está la movilización y por otra parte también, como os decía, es evidente que con esta situación para muchas federaciones es difícil sacar adelante la actividad diaria. Y por tanto, pues, hasta aquí puedo leer, como me dicen, ¿no? Es decir, pues nos podemos plantear situaciones en las cuales pues haya que no sacar adelante competiciones, por ejemplo, si esto no se varía en un plazo breve. Estéis en este marco incomparable, ¿no? ¿Ya tenías que estar aquí o...? Bueno, ahí ya veis, detrás nuestra veis la que teóricamente iba a ser nuestra nueva sede cuando llegase el final de estas obras y veis también que está el ladrillo ahí caravista, todo sin equipar, pues es un poco también un símbolo, ¿no? del interés que tiene el gobierno en la actividad de las federaciones. Esto sigue sin terminar, sigue sin terminarse también el pabellón y como os decía, pues en la comparación es evidente 60 millones para tenerlo cerrado y nosotros 2 millones para tener la actividad diaria y la estamos sacando y no pedimos más dinero. Lo que pedimos es que no nos ahoguen con un marco legal que nos está abocando a la desaparición a muchos. ¿Hay federaciones que corran más peligro que otras? Bueno, sí, hay algunas federaciones que lo están pasando realmente mal, hay algunas, no voy a decir nombres porque evidentemente cada situación privada es concreta, pero hay federaciones, pues como os decía, que han tenido que recurrir a créditos personales, pedidos, bueno, de hecho es curioso, pero dos entidades bancarias, pues creo que fue el mes de julio, a principios del mes de julio, finales de junio, ya se acercaron a las federaciones a ofrecernos unos créditos personales para, teniendo en este caso la orden foral de subvenciones como garantía. No cobrábamos del gobierno, pero había unas entidades bancarias que sabían que no cobrábamos y por tanto nos ofrecían créditos para nuestra actividad diaria. Eso da un poco la señal de cómo está la cosa, ¿no? Y luego hay otras federaciones también. Las más pequeñas al final, conforme tú te vas gastando el fondo que tenías ahorrado, te vas dando cuenta de que ya no te queda. Entonces hay muchas federaciones que el fondo que tenían para el día a día, pues se lo han gastado porque se les ha obligado a gastárselo. Y claro, pues evidentemente las más pequeñas son las que peor lo tienen, pero también hay federaciones grandes que están teniendo problemas porque la liquidez del día a día es algo importante. Por lo que he entendido antes, no estáis al día, y hay federaciones que todavía se les debe el 2013. Sí, ahí concretamente la última noticia que teníamos era que eran 11 federaciones que no tenían todavía abonado la parte del 2013. Y además, aparte, no se ha cerrado, es decir, no hay una orden en la que se cierre definitivamente las cuentas del 2013. Sigue habiendo federaciones a las cuales se despide cuentas del 2013 y por tanto, claro, la amenaza de la devolución de parte de esa subvención pues sigue pendiente. Ocho meses después de que haya terminado el año. Bueno, hablas de unidad de las 41, ¿hay más federaciones que nos han querido...? Hay 43 federaciones deportivas en Navarra, son fútbol y padelas que no están en el grupo, cada una ya creo que dio sus razones, nosotros respetamos las razones de cada una para no estar aquí, lo que sobre todo es evidente es que nosotros estamos muy contentos y además quiero aprovechar para agradecer a los representantes de todas las federaciones la confianza que han depositado en este caso los cuatro presidentes elegidos para representarles. Realmente con este respaldo pues es difícil no seguir adelante. Gracias. Gracias.